Una cosa es un encapsulamiento que se está analizando, aplicar en cinco barrios prácticamente en los próximos días, en las próximas horas, y otra cosa es entrar en una cuarentena rígida. El Ministerio de Salud, al respecto, ha descartado la aplicación de cualquier tipo de cuarentena rígida, porque textualmente eso implicaría un harakiri a las actividades económicas. Entonces ahora nosotros tenemos que tomar medidas de salud y a la par tenemos que reactivar la economía. Entonces si nosotros hablamos de volver a cuarentenas y otros elementos, creo que es hacer un harakiri al propio país, porque no solamente nos estamos descuidando, no solamente estamos queriendo cuidarnos en una sola enfermedad, pero estamos descuidando muchas otras enfermedades. Los bolivianos no dejamos de enfermarnos lastimosamente, sigue VIH, sigue tuberculosis, siguen los hipertensos, los diabéticos, sigue el cáncer, el estado vacunacional, de las vacunas, vemos en los casos de sarampión, los sospechosos que hay. Entonces hay muchas otras enfermedades y no podemos bajar los brazos. Por eso la atención primaria en salud es un elemento de respuesta fuerte, fundamental, a través del Sistema Único de Salud, el SUS, que estamos planteándolo en esta reunión que en este momento se está desarrollando.